Noche de Paz Noche de Amor Todo duerme en terredor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al millito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de Paz Noche de Amor Del que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesevere del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de Paz Noche de Paz Noche de Paz Noche de Paz Noche de Paz